¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a agregar pollito Para agresar o para sacar Parece ese pollito Pollito tiene sal, como les dije así lo herví Un ratito nomás voy a... Trece minutitos más voy a dejar Para que de ese sabor La carne La aderezo Seguiremos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a agregar eso quiere decir que mi calor está salado entonces voy a agregar salsita antes de retirar ahora si voy a retirar mis bolitos aquí voy a retirar una por una y este colorcito que tiene va a ayudar tamal también digamos en las presas para que tenga colorcito al tamal cuando está en el centro yo en mi casa consumo nada lo que es harina pero así de harina no puede ser tamal, papa, tamote esto está en mayor digamos consumo miren el jugo que sale voy a vaciar porque aquí voy a preparar tamal ya está voy a dejar aquí aquí está el aderezo miren lo que voy a hacer es me voy a pasear caldo voy a probar salsita a ver falta ya está voy a traer apagué el fuego por si acaso voy a vaciar para moverlo el tamal conmigo Suelta el agua A ver Vamos a agregar agüita Mitad de tamal está acá No es un kilo, por si acaso Un kilo no hay acá Mitad de tamalita Mitad de harina Tiene que salir espesita A ver Vamos a probar sal Ya está, ahora sí voy a dejar Después voy a Ay, me quemo Ya está, voy a dejar La sal está bien Voy a dejar que se enfríe Para poder preparar Las tamales Utilice Utilice De caldo de gallina De caldo de gallina Que preparé Utilice una taza Jarra y media nada más El caldo de gallina Solamente caldo de gallina Solamente caldo de gallina Pero caldo hervido Estoy hablando Otra utilización no tiene Puedo utilizar caldo así En cubitos, no? De industria Bueno Ya voy a dejar para que se enfríe Y ya regresamos Para preparar tamalitos Aquí voy a preparar barbacoa No tengo madera Ni aluminio Algo que podía colocar Para que tamalito salga sequito Blandito Como debe ser No aguado Aguado es porque usted Lo ha colocado acá directo Si se dan cuenta Tamales que a veces Está guau feo Ese es para eso Porque la hicieron así No tengo No tengo Pero tengo esta Esta cosita Que había comprado Cuando mi hijito Cuando un familiar Se iba a estudiar Tengo este Voy a utilizar este Para hacer barbacoa Ustedes pueden utilizar Como lo que tengan Y ya ve Aquí voy a colocar tamal Y abajo Es lo que va a ir a agua A fuego lento Vamos a preparar Ya Aquí Aquí Barbacoa Aquí se va a colocar tamales Hasta donde pueda ser Caer agua O el peso Y el agua va a estar acá Justo donde están Barbacoa Ahí va a estar agua Aquí van a estar tamales ¿Ya? Bueno Entonces vamos a preparar Los tamalitos Como les dije El agua Ahí nomás el agua Una hora vamos a hervir Entonces voy a preparar Pues mis tamalitos Tamalitos Mi cuchara de palo Ya está fría Miren Ya está tibia Miren Miren suavecita Entonces Masita se formó No está ni agua Ola Entonces lo que vamos a hacer Es Otra hojita Voy a colocar esta hoja Y Otra hoja Esto lo voy a colocar Ahí está Miren Aquí voy a colocar la masa Aquí quiero que se vaya la masa ¿Ya? Entonces Voy a coger Un cucharón grande Una cucharadita grande Otra cucharada Este va a crecer Con los zancocha ¿Ya? Les voy a colocar Un huevito Un huevito Un huevito Una cucharadita Un aztecuna Ahora Voy a Cerrarla Ya está. Ya está. Y aquí cerramos, volvamos y vamos a ver que se caiga. Ahora doblamos. Volvamos. Volvamos. Vamos a coger la pinta. Vamos a coger la pinta. Y nos vamos hasta acá. Y nos hacemos esto ya. Lo hacemos así. Y amáramos. Como usted sepa, amáramos. Ya está. Miren. Y ahora lo que vamos a hacer es dejar en la cocina. Y otro también lo vamos a hacer igual ya. Aquí tengo un ojo. Y este va a ir acá. Vamos a coger la pinta. Vamos a coger la pinta. Especial. Vamos a coger la pinta. Y vamos a coger la pinta. Y ya está. Gracias. 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 Bueno, ya terminé. miren ese es el último que estoy terminando voy a asegurar también se puede, miren les voy a enseñar porque yo hago ahí está ahí está, miren lleno, una olla grande lleno, lleno, lleno se dan cuenta el agua el agua debe estar abajo estaba el agua encima ahora sí vamos a tapar para que se acoche yo tengo esta, de esta, miren la tapa es así, hondo a la vez pero es que se tapa todo bueno voy a dejar que se acoche y eso sí voy a subir el juego porque bajé el juego porque estaba preparado y ya terminé entonces voy a subir el juego ahí voy a dejar que se acoche una hora el juego es en mitad no juego alto no voy a dejar que se acoche ya regresamos dentro de una hora bye bye bueno la humita ya está dejé hervir una hora y media yo normal lo hago así no lo saco así no lo hago una hora puede ser crudo lo que hago es una hora y media a juego lento como lo tapé mire zancocho como debe ser lo que voy a hacer es voy a dejar cuando usted destape va a sentir cualquiera diría duro duro de estar allá mire mire es bien blandito mire se está endureciendo ya estaba bien parecía agua agua pero no es así mire ya conforme que se está enfriándose dejen que se enfríe se está endureciendo hasta que se va a poner delicioso durito utilicé todo no utilicé un kilo no utilicé utilicé medio kilo de harina de maíz para preparar maíz blanca por si acaso sale bastante así que si lo hacen imagínate de aquí de este tamaño grande a más grande imagínese esa cantidad de tamal sería pues este no entonces mitad de medio kilo es suficiente bueno eso fue todo gracias bye bye vamos a abrir mi tamalito ya se entibió ya vamos a vamos a abrirlo para ver calentadito al día siguiente es más delicioso vamos a probar miren miren que rico se le salió durita se ha pegado acá wow que delicioso miren mi tamalito durito me ha salido que rico miren la vamos a probar a ver miren si está miren delicioso una salida tengo allá grande la carnecita voy a hacerlo probar a alguien yo también voy a probar que tal y su huevito y su huevito número 10 se me han dado vamos a ver 20 he sacado a ver vamos a probar yo también voy a comer yo también voy a comer yo también voy a probar a ver mmm que sabor mmm calentadito sería más rico mmm no está delicioso salió delicioso eso fue todo gracias gracias yo no 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 no